Sonido Dinastía Rumbera, Organización Reyes del Sabor Música Sonido Dinastía Rumbera Organización Reyes del Sabor Afroartillano ¿Qué será de mi palomita? ¿Qué será de mi palomita? Sonido Dinastía Rumbera Organización Reyes del Sabor Afroartillano Vuelve paloma, vuelve a tu unido Vuelve paloma, vuelve a tu unido Yo solo y triste quedé llorando Ay, 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 mi palomita Vuelve paloma, vuelve a tu unido Vuelve paloma, vuelve a tu unido Yo solo y triste quedé llorando Ay, 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 mi palomita Ay, ay, ay Sonido Dinastía Rumbera Organización Reyes del Sabor 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 Gracias.